Karol G, le responde a Yailin la más viral y a Noel AA Una noche majestuosa, llena de derroche de talento para sus seguidores Fue lo que le brindó Karol G a su pueblo en Colombia Aún estando bajo lluvia, el público se gozó la música de Karol Donde invitó a artistas como Fake, Grupo Nietzsche y Ryan Castro Una vez más la bichota demuestra porque es la artista femenina número uno del momento Dándolo todo en tarima Y cabe resaltar de que la seguridad de Karol G aprendió del recién error Que pasó mientras Karol G se desplazaba hacia el público y fue agredida Pero en esta ocasión ha sido muy diferente Esto no es para causar controversia Pero ustedes saben que en la primera fiesta de Yailin la más viral Esta le deja un mensaje contundente a Karol G La cual le dice que nadie la ha vuelto a llamar Todo esto ya ustedes lo saben porque están activos con el canal Ahora Karol G responde a todo Dal con esta palabra Y donde le dedica a esta canción que cae como anillo al dedo Como una respuesta hacia Yailin la más viral Vean ahí Esta es la canción de los dos días Esta es la canción de la bichota superada Que lo canta toda que se escuche De los dos chicos que eres Te volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De los dos chicos que eres No te quiero ver más Déjame tu opinión de Karol G Y sobre todo esto que está pasando en su carrera Que va de bien a mejor Y sin descansar Como está anunciado en su cuenta de Twitter Que no hay tiempo para llorar Que más bien está en progreso Y en brillar por todo el mundo